Música Antes de iniciar con el siguiente video te invito a que te pases por mi página web SomaGamer.xyz Donde podrás encontrar noticias, mucho contenido y además también puedes ganar muchos diamantes Te espero por acá SomaGamer.xyz Y hola que tal amigos de Youtube, nuevamente por acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá en esta noche te traigo las novedades Por supuesto el día de hoy 10 de abril del 2020 Las novedades del día de mañana 11 de abril Mi amigo Somero si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas Que actives la campanita de notificaciones y dejes por acá un poderoso comentario mi amigo Somero Así como el poderoso like, así de que revienta de likes este video por favor Bueno pues mi amigo Somero y nos vamos a las novedades de la noche Tenemos por acá la llegada del descuento en la incubadora Primer giro diario del 11 al 14 de abril Ok vean por acá como es que está todo esto Un giro a 40 diamantes y 5 giros a 180 diamantes Los que costaban anteriormente 270 diamantes mi amigo Somero Esto está de lujo Además tenemos por acá la llegada de la recarga escalera real Y como lo estás observando por solo un diamante Así es como lo estás escuchando mi amigo Somero Por solo un diamante te estarían regalando lo que es un pergamino Un pergamino de escalera real O un pergamino de MP40 o papelito de MP40 como le dicen algunos Tenemos también por acá que por 300 diamantes te están dando dos piedras evolutivas Y por 500 diamantes te estarían dando un rubí Un rubí de estos bellos que está por acá Y 5 voucher de incubadora mi amigo Somero Por supuesto está re bueno mi amigo Somero Vaya que anteriormente yo no gasté demasiado en esta incubadora Porque se vienen super especiales ofertas Y nos vamos a ir a verlas Vamos a echarle un vistazo por supuesto Y tenemos que acá están lo que son los descuentos 40 diamantes por un giro Y 5 giros por 180 diamantes Mi amigo Somero esto está de lujo Además tenemos lo que es la llegada de esta Lucky Royale De la M79 Conejo Feroz Yo creo que está bubeado no sé Yo creo que está no sé Pero es la Lucky Royale de oro Véanlo por acá No sé qué pasa Déjamelo por acá en los comentarios por supuesto Porque yo no recuerdo si esto estaba en lo que era el calendario Vamos a ir a echarle un vistazo Bueno pues si como estás observando Solo en el calendario semanal Se mostraba lo que era la recarga MP40 De escalera real Y también se mostraban lo que eran estas skins De la Royal de oro Me imagino que a eso se refería Lo estás viendo por acá en directo mi amigo Somero De tu amigo Soma Gamer También tenemos el descuento Royal todo el día Con un 50% de descuento Así es mi amigo Somero Que por supuesto revienta de likes este video Así mismo te voy a traer el día lunes Lo que es el evento web a grafitear Vámonos directo a Free Fire Así es de que prácticamente esto es lo que nos cuesta un giro Estás viéndolo Ya no tengo más orito Pero lo vas a poder sacar acá Por supuesto mi amigo Somero Se encuentran acá prácticamente varias Sería como que la Lucky Royale de oro De varias Lucky Royale de oro No sé si me voy a entender Estás viendo por acá lo que es el paquete doncella Tenemos por acá el sombrerero Te cuento mi amigo Somero que yo más o menos en esta época Fue cuando inicié con el sombrerero Y fue una de mis skins favoritas Aunque yo sé que está fea mi amigo Somero Además tenemos por acá el paquete de maestro De las clavadas Maestro de las clavadas Y tenemos también por acá el paquete Quarterback Estás observándolo por acá en pantalla Y el horrible paquete fiesta disco No mis amigos no hay que despreciar ninguna de esas skins Pero puedes ganarte estas skins totalmente gratis Mi amigo Somero Solamente gastando diamante Solamente gastando orito Orito no vas a gastar diamante Solamente oro Es decir vas a ganártelo totalmente gratis En esta nueva Lucky Royale Tenemos la Lucky Royale de Lutrino Eso ya lo sabíamos La casa del conejito Por ahí hay varias especulaciones Mi amigo Somero Que te puedes ganar esta skin totalmente gratis Solamente dando giros diariamente Así de que estás observándolo por acá De repente te toca lo que es la suerte Y puedes ganártelo mi amigo Somero Como lo estás observando por acá El Liebre Punk gratis Estás observándolo por acá con KO Por ahí hay varias especulaciones Que te podrías ganar esta skin totalmente gratis Con giros gratis a diario mi amigo Somero Así de que por ahí ponte pilas Y de repente te sacas esta skin totalmente gratis Puedes estar observando por acá Detenidamente tenemos por acá la skin Liebre Punk gratis Dice por acá Es decir dio un giro gratis en su historial Y le dio un KO Estás observando por acá Fue el día 10 de abril de 2020 A la 1.28 de la mañana Que se lo sacó por acá este amigo Así de que nos vamos rápidamente A las demás noticias mi amigo Somero Y espero de que ya hayas dejado tu like Porque por eso es que se me trabó por acá el Free Fire Porque no lo has dejado Vamos por acá Lo que ya te había mostrado Sobre hoy oro royal Oiga para ganar Hasta 15.000 de oro Gira ya Es decir que también puedes ganarte 15.000 Y estas skins épicas Que están por acá Que ya te había mostrado mi amigo Somero Por acá en el video Vamos a ver que más tenemos por acá Mi amigo Somero Por supuesto Tenemos el evento minero de oro Solo hoy juega para ganar 15.000 Durante el evento Y vamos a ver Termina los retos para obtener 15.000 de oro Como lo estás observando por acá Vas a poder ganar hasta 15.000 de oro Para poder girar en la look royal de oro Que contiene todos los trajes De la look royal de oro antiguas Juega una partida Juega dos Y juega tres partidas Prácticamente está súper fácil Estos eventos mi amigo Somero Prácticamente ganes oro Totalmente gratis Como lo estás escuchando Además tenemos el evento de escalera real Como ya te lo había mostrado por ahí Al inicio del video Con un diamante te vas a ganar El pergamino de escalera real Con 300 diamantes Te vas a ganar dos piedras evolutivas Y por 500 diamantes Estos tickets de incubadora Y este rubín Este token de rubín Mi amigo Somero Yo pienso que Garena Se las está jugando Porque obviamente Tiene pérdidas en estos momentos Y tú y yo sabemos Que se refiere a los problemas Que enfrentamos a nivel mundial Por el momento Que no voy a decir el nombre por ahí Porque rápido Me estarían desmonetizando el video Pero te digo mi amigo Somero Son súper ofertas Y yo creo que Garena Nos escuchó A los videos que le hemos estado tirando Los youtubers los últimos días Donde le pedimos Cosas totalmente gratis Para nuestros suscriptores Para nuestros amigos Porque muy bien sabemos nosotros De que la situación Va de mal en peor En el mundo Pero bueno mi amigo Somero Tenemos por acá Esta información Espero haya sido de tu agrado Recuerda El conejo La casa del conejito Podrías ganártelo Totalmente gratis Puedes noquearlo Totalmente gratis Dando giros Gratis Obviamente Diarios De repente te sacas Un KO Además tenemos por acá también El evento De ganarse Estas 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 Cabezas Como estás observando Por acá Cabeza de caca Cabeza de conejo La cabeza musical Eso ya lo sabíamos Así es de que Déjame por acá un comentario ¿Cuál de todas estas noticias Fue la que más te impactó? Porque Garena Free Fire Está tirando la casa Por la ventana Mi amigo Somero Le damos las gracias Por habernos escuchado Y nos está regalando Cosas por acá Porque como te digo Mi amigo Somero Sabemos muy bien Cómo está la situación Así es de que Mi amigo Somero Solamente quiero aclarar algo Hay varios comentarios Por ahí En el video anterior Sobre el código De Free Fire El día de ayer El código de Lucy Pero te digo Ya no funciona Porque solamente Tenía un periodo De tiempo determinado Solamente fueron unas horas Que estuvo disponible Algo así como El amor de ella Que te tenía a ti Que solo duró Un par de minutos Así es de que De esa manera Se vino este evento Y duró muy poco Recuerda que con eso Pudiste haber obtenido Lo que era La skin de vampiro La de vampira Y los conejitos Por así No me quisiera despedir Pero les mando un abrazo Desde Guatemala Esperando que haya sido De su agrado este video Un abrazo Somagamer Y hasta pronto Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!